Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver una guía general o una introducción a BlendOS porque no va a ser ni review porque prácticamente viene vacía, ni tampoco puede ser guía de instalación porque es un poco simple, ¿no? Ahora, sobre la marcha les voy a ir explicando de qué se trata el proyecto, ya le estuve dando una leída general a la página y antes de comenzar, pues un agradecimiento enorme al buen amigo Oski que me llamó en la mañana y me dijo, acaba de salir, tiene dos días de salirle del sistema operativo y van a ver que tiene algo muy muy especial, pues todos los créditos al buen Oski, un saludote hasta Argentina y pues bueno, estuvimos platicando un ratito en la mañana y vamos a comenzar. Primero que nada, van a notar este instalador un poco extraño, ¿por qué? Porque el instalador es de Crystal Linux, yo incluso también les había comentado que esto era algo que iba a cambiar en algún momento el concepto de Linux y creo que aquí ya se había implementado, así que vamos a darle en iniciar, nos pide nuestro país alguna distribución de teclado, yo en mi caso voy a dejar la que viene por defecto para evitar conflictos, que es la de inglés. Pues bueno, la zona horaria, crear un usuario, en este caso Satiel, contraseña, pues la misma contraseña de mi Facebook, que es el nombre de mi gato y le vamos a dar en continuar y en este caso el escritorio para nuevamente también evitar problemas y sobre todo porque yo he estado viendo el sitio oficial, el sabor original es Genome, donde prácticamente se ve todo, así que para evitar lo menos de conflictos posible lo vamos a dejar por defecto, en este caso un nombre de host, le vamos a poner el nombre de esta tarjeta de Yuki que me gané en un torneo. Yuki, nos fui a unos locales este fin de semana en la Friki, vamos a ponerle Yuki, vamos a darle en Next, aquí prácticamente te está preguntando si quieres particionar de manera manual, en este caso, en este caso, ¿qué quieres? el automático, abrir Gparted, por ejemplo, nos autenticamos o abrir la terminal y a partir de aquí pues ya puedes seleccionar, en este caso no tiene formato, pues prácticamente se puede eliminar o crear o aquí, ¿dónde está? Vamos a dejarle la que viene por defecto, aunque yo creo que la más óptima es GPT que es el Git Partition Table, si te da problemas, yo sugiero que te vayas por la partición de MS2, yo me voy a quedar con la GPT porque es la más actual, de hecho esto es algo importante que ahorita vamos a ver más adelante, lo voy a dar en Aplicar y a partir de aquí ya puedes trabajar con la partición, en este caso yo voy a seleccionar una que se llame 6144, permítanme aquí, vamos a ponerla del tipo Swap y la etiqueta la vamos a poner Swap, vamos a darle en Agregar y tenemos libre todo esto, vamos a agregar una nueva, yo sí la voy a dejar como primaria, hay quienes no les gusta, aquí le vamos a poner root y etiqueta root o raíz, megabytes y aquí Agregar, aplicamos los cambios, le damos en Aplicar, se empieza a formatear, ya que tienes todas las particiones que tienes igual con la etiqueta correspondiente y su tamaño, ya lo puedes cerrar y pues bueno, podríamos regresar a esta parte y seleccionarlo incluso aquí, el formato que tú quieras, por ejemplo, BTRFS, aquí ya más o menos incluso puedes actualizar y quedamos que esta era de 6, entonces esta la vamos a dejar como, creo que de hecho incluso ya la reconoce, no formatear y aquí le das los indicativos estos, a ver si me arranca, lo voy a dejar en XT4 porque es lo más genérico, vamos a darle en OK y todo el resumen, el tipo UEFI, que esto es bien importante, quiero decir que este sistema operativo nada más lo vamos a poder instalar en equipos modernos o relativamente modernos, no creo que te deje, hace rato intenté con el boot, entonces esto sí estaría apuntando hacia el futuro, porque si tú tienes el método normalito, pues no creo que se pueda, aquí nos dice que va a tomar un poquito de tiempo, que está seleccionando los mirrors más rápidos y está corriendo reflector, pero no sé en qué sistema, autenticar, descargando los paquetes son 956, proceder con la instalación, sí, a ver si no tarda tanto, el playmode, por ahí que más se puede ver, las fonts, el blue zeta, soporte para btrfs, te está instalando el kernel zen, vean, esto es algo también importante, y pues bueno, vamos a dejarlo unos momenticos aquí, a ver si no se tarda, esto puede tomar algún tiempo, vamos a seguir esperando, abrimos un navegador y aquí le vamos a poner blend os, nos vamos a ir al sitio oficial y mientras vamos a ir leyendo una introducción, es una distro que es inmutable, una distro que es estable y que es la distro definitiva, por decirlo así, y vean cómo tenemos esto de especial, que vamos a tener paquetes de Fedora, paquetes de Ubuntu, me parece que si aquí está mostrando que la base es un Arch, pues prácticamente a cómo funciona este instalador, que yo nada más lo he visto en los Arch, pudiera ser que sí, realmente se esté cumpliendo esa parte, que la base del sistema sea un Arch y que las demás sean propiedades o características adicionales, y bueno, por qué elegirlo, porque pues bueno, tiene sesiones individuales de las distribuciones, esto ya se venía haciendo desde Bedrock, solamente que desde la terminal, ya tenemos los Flatpacks, ya tenemos el soporte para otros escritorios, por el momento tenemos pues KDE, XFCE y Genome, que es inmutable, que esto es lo que se está poniendo de moda ahorita, pero yo para un uso cotidiano, pues no le veo utilidad, sería nada más para guardar un respaldo por ahí, aplicaciones para cualquier distribución, y administrador de paquetes directo, es decir que puedes utilizar absolutamente todos, tanto DNF, como JUM, como Pacman, y como APT al mismo tiempo directamente en la terminal, al igual que YAY, entonces esto también pues extendería bastante, el que no tengas que estar abriendo y cerrando terminales, y sobre todo si tú estás utilizando, por ejemplo, TILIX o TAVI, que tiene sesiones de ventanas, o la pantalla dividida, puedes estar eligiendo el mejor en su categoría, es decir, que si tú vas a hacer cosas de desarrollo de programador, te la llevas a puro DNF, o a puro JUM, si tú quieres hacer cosas de casa, el que mejor te va a resultar, porque es completamente genérico, pues es APT, entonces cosas convencionales, como lo son el reproductor de música, VLC, Krita, GIM, lo instalas con APT, y cosas que sean de desarrollo, como SHAM, como Java, como NetBeans, como cualquier otro RS Studio, cualquier IDE, por ejemplo, Visual Studio Code, los instalas con DNF, y a lo mejor Arch Linux, o el apartado de Arch, lo estarías instalando, como en dado caso, de que necesitaras una característica, a la última de la última, por ejemplo, que digamos, el Krita de Ubuntu, no me sirve, porque metieron tal gadget, tal opción, ah, pues mejor me instalo el Krita de Arch, que tiene esa característica especial, ahora, aquí también me estoy dando cuenta, de algo bien importante, si soporta Snap, porque tiene un Ubuntu, pero al tener un Flatpak, quiere decir que, por omisión, también ya estuvieron a prueba y error, y se quedaron con Flatpak, es decir, que consideran este gestor, o administrador de paquetes, superior, y aquí vienen las distribuciones soportadas, que en este caso, pues Ubuntu, de la 22.04, y 22.10, lo cual le da una estabilidad enorme, 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 no va a tener ningún problema, con absolutamente nada, yo incluso, siempre me voy, para las 0.04, para lo que es estabilidad, la 10, para las purititas novedades, pero en cuanto al puritito Ubuntu, es decir, yo me instalo mi Ubuntu, o si alguien me pregunta, que le recomiende algo, le recomiendo la 0.04, como LinuxTuber, estaría yéndome por la 22.10, por las novedades, o por las reviews, de ahí en fuera, me voy por la 0.4, en cuanto a Arch, pues tiene prácticamente de todo, incluso herramientas de seguridad, porque le puedes poner los, los de Black Arch, e incluso, pues te puede funcionar mejor, o los Caotic Aure, y te soluciona absolutamente todo, y en este caso, Fedora Rawhide, recuerden que la versión de Rawhide, es la, la tipo Rolling Release, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar por encima, o sea, casi todo lo que sea a nivel escritorio, a nivel entorno, lo vamos a estar teniendo como novedad, en cuanto a Genome, XFC, KDE, por el aspecto de Fedora, en cuanto a software, lo vamos a tener con Arch Linux, y en cuanto a estabilidad, con Ubuntu, esto también lo he estado explicando bastante, en el video que subí, de el ecosistema de Linux, donde te explico, que función tienen, cada sistema operativo, y bueno, aquí el primer setup, que sería, la pantalla de bienvenida, como utilizar cualquier distro, o cualquier escritorio, en cualquier, en cualquier circunstancia, la, la, la store, y el instalador de Jade, o el GUI, que viene de, Crystal Linux, ¿no? Aquí te incluso te pone la referencia, entonces vamos a buscar, Crystal Linux, en una nueva ventana, que también ya se le hizo review aquí, que de hecho incluso no nos dejó instalarla, pero vean como, como va a tener exactamente, las mismas opciones, ahora, ¿por qué yo le hago tanto hype, tanta fiesta, a esto? Muy probablemente, tu LinuxTuber y compañía, se estén quedando con calamares, porque supuestamente, es lo mejor, tal vez para ellos sí, porque, buscan algo sencillo, pero si tú lo ves, en cuanto a todas las dependencias, que te va a estar jalando, tener un instalador, que sea en base GTK, va a ser el posible estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque independientemente, del sabor que tú quieras, por ejemplo, XFCE o mate, al tener el instalador, calamares, te va a forzar, a tener aplicaciones de QT, entonces va a ser, una revolvedera, de librerías, de dependencias, y sobre todo, de consumo en espacio, en el disco duro, yo eso es algo, que no fomento, de hecho, incluso muchas veces, me estuve, me estuve yendo, con el Pi Installer, ¿no? Pi Installer, en GitHub, muchos, muchos de los Linux, que yo estuve probando, donde no querían, ningún tipo de relleno, los estuve, utilizando con este script, precisamente, para que no me jalara, este, dependencias, y pues me funcionó bien, ¿no? Literal, .slashetup, y casi, casi que enter, 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 entonces, yo me estuve yendo por eso, justamente, buscando esta parte, e incluso hice una adaptación, este, de GTK, ¿no? GitHub, Satiel, ¿no? Y entre aquí, entre las cosillas que yo tengo, que pues generalmente nadie ve, tengo el, como que la variante, ¿dónde está? ¿dónde está? El Siren Linux Installer, ¿no? Y esto fue, eh, también en base a GTK, ¿no? De hecho, aquí está mi logotipo, ¿no? Este, y pues lo hice así, me funcionó bien, la problemática que le vi es que nada más lo pude adaptar para los Ubuntu, por la arquitectura en la que está, pero, este, era algo que yo ya estaba buscando desde hace muchísimo tiempo, un instalador que fuera con base GTK, para evitar todo el relleno, ahora, si todo esto te lo están poniendo, en un solo sistema, pues prácticamente que te olvidas, de, de, de cualquier problema, y sobre todo del Distro Hopping, ¿no? Porque, pues ya no tienes que hacer absolutamente nada, vamos a ver si, no, no creo que me va a dejar, instalación completa, y vamos a reiniciar, a ver si arranca, y si no ahorita la tratamos de reanudar, este, poniéndole un, no, no instaló el group, ok, vamos a darle otra vez, es que a veces, a veces no te reconoce el, el método de arranque original, ¿no? eh, causa un poquito de conflicto, eso es completamente normal, ahora vamos a dejarle, casi, casi que todo stock, que el particionado lo haga como considere, como se le antoje, este, pero aquí también, este, habría que ver, sobre qué lo estás instalando, si sobre una máquina, que tenga el UEFI, el EFI, o el boot normalito, entonces, ah, creo que ahí si se le tenía que hacer, una partición de arranque, de 512, y marcándole, exactamente la flag de, slash, eh, boot, ¿no? ahora vamos a dejarlo todo stock, todo así como viene, casi, casi que siguiente, siguiente instala, creo en un usuario, ahora si, vamos a la buena, vamos a dejarlo que haga, lo que tenga que hacer, vamos a dejarlo igual con genome, ah, nombre del host, quedamos que, Ibly, ¿se llama Ibly? si, eh, vamos a darle en siguiente, y vamos a agarrarnos, todo el disco duro, ahora si, nos da el resumen, nuevamente, y vamos a darle, vamos a autenticar, creo que dos veces, y vamos a seguirle, esto es completamente normal, porque, de hecho, incluso, el, el instalador de Crystal Linux, sigue en base beta, todavía se sigue formando, esto, puede pasar, es completamente normal, y, eh, que otra cosa, les iba a comentar por acá, Crystal Linux, pues es una derivada de Arch, esta, eh, ya sé que muchos van a decir, que es un tanto innecesaria, yo de hecho, la estuve apoyando, justamente, porque, no hay nada que se le parezca, tiene propiedades, bastante interesantes, como los, los backups, entonces, eh, va enfocada, para un tipo de necesidad, distinta, si es fácil de instalar, que era un, una de las trabas, que se tenía hace tiempo, ahorita ya no tanto, porque ya viene con su, con su propio script, eh, se me hace súper ligera, si tú ya tienes un poquito más, de experiencia, por encima de, de Manjar, o de Endeavor, y que ya identifiques al 100%, todas las, los programas, o sea, ya, ya no necesites tanta ayuda, esto, pues sería como que el santo grial, porque casi, casi que, es siguiente, siguiente instalar, y a partir de allí, irle metiendo las aplicaciones, yo sé que no muchos, van a tener como que el tiempo, para hacerlo, eh, que no a todos les va a gustar, eh, pero pues es lo que se tiene que hacer, ese es creo que el propósito, el que el mismo usuario, vaya, construyendo su sistema, de acuerdo a sus necesidades, simplemente, que te lo están dando, de una manera, simple y sencilla, ahora, eh, eh, prácticamente, para mí, pues no me sorprende, porque es algo que yo ya había visto, eh, hace muchísimo tiempo, yo les estuve, eh, mencionando del sistema, que viene, a revolucionar, o la, la famosa metadistro, que es Bedrock Linux, eh, viene el apartado de Debian, de Arch, de Void, incluso ya vienen, eh, otras cosas soportadas, eh, vienen distribuciones, un poco más fuera de lo común, viene, por ejemplo, Alpine Linux, viene Gentoo, viene CentOS, entonces, yo no le vi tanto problema, de hecho, incluso, creo que la mayoría de tutoriales, que, que hay acerca de Bedrock, están con el buen Tuxer 76, y en mi canal, eh, no sé por qué la gente, no lo, no lo ocupó, yo, pese a que incluso, les mostré las rutas, cómo se administra, cómo se gestiona, les pasé mi misma configuración, el sistema base, que yo ocupé, para después convertirlo, en un Bedrock, y los añadidos, que le fui dando, pues tristemente, no se pudo, ¿no? Sobre todo, porque le tienen miedo, a la terminal todavía, y porque no conocen, algunos conceptos, ¿no? O al menos, los más modernos, entonces, fue una terrible falla, un fail, porque no los pude convencer, de pasarse hasta, hasta esta parte, ahora, BlendOS, yo sí lo estaría viendo, como un sistema, que estaría enfocado, a, a llegar a ese mismo punto, de resultado, es decir, hacerlo, de manera sencilla, de manera gráfica, que no tenga tantos problemas, saludos a mi hermana, que ya vino, saludos, y, este, esperemos, que este sea, realmente el futuro, ahorita también, se estuvieron, se estuvo familiarizando, un poco, el término, inmutable, con VanillaOS, ahorita es lo que tiene, la atención de todos, porque no conocen, la inmutuabilidad, de, Fedora Silverblue, pero, pues aprovechando, creo que, si pongo de un lado, a BlendOS, y del otro lado, a VanillaOS, yo me quedaría, con BlendOS, porque es más completa, y sobre todo, porque no tienes esa, necesidad, de estar constantemente, regresando, a arrancar, para aplicar los cambios, entonces, depende también, mucho del, del modo de trabajo, y, probablemente, sea el nuevo estándar, a mí como creador, de contenido, si se me hace, una buena alternativa, porque podría estar probando, cosas de diversos sistemas, y ya no tendría, que estar formateando, y formateando, y voy a tratar, que al menos, pues a lo largo, de estos últimos, dos, tres meses, irla haciendo, un espacio en el canal, para que, se dé a conocer, no, para que, más gente, la comience a utilizar, si esto pasa, los desarrolladores, le van a poner atención, van a incluir, nuevas mejoras, muy probablemente, veamos, programas, que sean exclusivos, de aquí, de blend os, y vamos a ir viendo, el proyecto, pues avanzando, rápido, no, quizás, se van a corregir, los bugs, antes, y, pues sobre todo, ya va a tener, un poco más de identidad, quizás ahora sí, vamos a ver su logotipo, a lo mejor, un wallpaper, por allí, quizás un tema, de iconos exclusivo, de aquí, y, pues de mi parte, yo lo voy a fomentar, porque, incluso, también se ve, la introducción, de SystemD, que ya, se ha hablado, hasta el cansancio, de la importancia, de SystemD, en este canal, si está tomando, el arranque, actual, que sería el EFI, también me estaría, yendo por ese aspecto, y, pues prácticamente, todo lo nuevo, lo vamos a tener, de este lado, ¿no? Y, pues aquí, ya no más, cuestión de esperar, yo creo que sí, me voy a quedar, con este sistema, como principal, por, bastante tiempo, voy a ver, qué le falla, en cuanto a, la instalación, de drivers, ver si puedo, modificar, a lo mejor, el script, por ahí, mínimamente, hacer unos, pull requests, o, cosillas, por ahí, a lo mejor, le hago un, un este, ¿cómo se le llama? ¿cómo se le llama esta cosa? Un, cuando le das seguimiento, un, ¿cómo se llama esto? GitHub, cuando le das este, cuando le haces un fork, este, le voy a hacer un fork, al proyecto, aquí como ven, pues ya, estuve modificando, algunas cosas, le voy a hacer un fork, al, al instalador, voy a ver, si le pudiera meter, una opción adicional, por allí, este, obviamente, ya tengo la, influencia un poquito, de otros sistemas, como, como FreeBSD, como Gentoo, el cómo se trabaja, incluso con KissLinux, y voy a ver, si mínimamente, le voy cambiando, una que otra línea, para agregarle, una propiedad distinta, ¿cuál es una propiedad distinta? a lo mejor, el instalador normal, te está pidiendo, te está dando, VTRFS, y, XT4, muy probablemente, yo le meta, o ver la posibilidad, de qué tan funcional es, con ZFS, que es el Zbyte, File System, o sea, Tl File System, entonces, voy a ver, si, se comporta, bien, y les voy a hacer, el tutorial, ajá, si es que se puede, para mí, ya sería, el sistema definitivo, si este, sistema operativo, está, en ZFS, formateo esto, no me importa, y lo dejo, como principal, ya, eso sería, como que para mí, entonces, este, pues, aquí, sería cuestión de esperar, voy a tratar, voy a tratar, de seguirle haciendo, un poquito más, de énfasis, vemos que si cargó, la base es un Arch, y tiene el Kernel Zen, muchos dicen, que está sobrevalorado, pero a mí, realmente me gusta, o al menos, con el hardware, que yo tengo, si noto esa diferencia, ajá, entonces, también es otro punto, a favor, creo que para mí, dentro de lo que cabe, es el mejor Kernel, y, pues bueno, aquí nuevamente, la mención importante, al buen amigo Oski, muchas gracias, por la recomendación, porque incluso, el amigo Oski, me llegó a decir, que para él, ya se le acabó, el Distro Hopping, ¿no? Entonces, aquí nada más le falta, vean, 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 o sea, la simplicidad, inmutable, colores bonitos, abrir una, mal llamada consola, ¿no? Este, instalar los Flat, los Flat Pack, abrir la tienda, directamente desde aquí, vean esto de acá, o sea, y, y ya viene lista, para trabajar con esto, prácticamente, lo seleccionas, y le das instalar, ¿no? Entonces, a manera introductoria, uff, bueno, Blend, Install, Desktop Environment, y el, y el escritorio, ¿no? Y en este caso, pues reemplazarlo, y en automático, te lo bota, y te, y te quita el escritorio normal, déjenme sacarle una captura, en esta parte, porque creo que es, también de lo, de lo más interesante, las actualizaciones, Blend System Update, y las hace de jalón, ¿no? En este caso, te dice que no utilices Pacman, que en medio, SJ Update, y pues ya no, ya, ya, muy probablemente, también esto lo vaya haciendo, de manera masiva, es decir, que el mismo gestor o administrador, de Blend, sirva para todos los sistemas instalados, y no, 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 o sea, si va a estar bastante, bastante, bastante bien, de hecho, incluso esto, no, definitivamente, le voy a dar seguimiento, voy a mencionar a la distro, cada que se pueda, porque, si, es un parteaguas enorme, viene limpiecita, no tiene relleno, si acaso, una que otra por ahí, cosilla moverle, pero vean, eh, aquí te da también la introducción, al gestor administrador, de paquetes, vean, Blend Install, y en este caso, el nombre del paquete, entonces, eh, pues la voy a estar probando, voy a ver que tal funciona, eh, sudo, pacman, guion medio s, tlix, guion guion no confirma, que este, era lo que, lo que también tenía duda, de si se podía utilizar, de manera directa, ahorita estamos viendo que si, y en este caso, está utilizando Arch Linux, ahora, aquí también otra duda, que tal vez, a mí me surgiría, es si se pueden usar, otras instancias, al mismo tiempo, que este gestor de paquetes, es decir, que si yo agarro, y le doy sudo, apt, espacio, install, gimp, por ejemplo, dice, que necesita ser root, ok, aquí le doy sudo su, y aquí, apt, espacio, install, gimp, vemos que del lado de abajo, no, no se puede correr, como root, bueno, ha de ser como, cuestión de seguridad, pero eso estaría, bien interesante, el ver si se pueden correr, varias instancias a la vez, como en bedrock, bedrock si lo permite, entonces, sería cuestión, de tener más tiempo, con el sistema, porque de verdad, esto si va a cambiar, bastante, bastante, de hecho, aquí ya tiene, ya hay, vean, vean esto, entonces, esto también, me hablaría, de que tenemos acceso, a los arch user repository, incluso, ya es innecesario, lo de, lo de, lo de apt, porque si ya tienes, lo privativo, en este caso, ya nada más, te quedarías, si acaso, por, en donde te funcionen mejor, los drivers, envidia, o sea, si suena un poquito loco, lo que estoy diciendo, pero, si ya tienes disponibles, los tres sistemas operativos, casi que nada más, vas a estar seleccionando, este, que driver te funciona mejor, si el de Ubuntu, el de Fedora, o el de Arch, no, este, y bueno, vamos a ver si, si si la instaló, o a ver, bueno, sudo dnf, espacio install, telix, no puede correrse como root, dnf, espacio install, y la vamos a poner nuevamente, aquí, y, pues bueno, aquí dice, creando el contenedor de Fedora, Rawhide, usando Fedora Rawhide, aquí, vuelve nuevamente a escanear, entonces, lo maneja mediante contenedores, entonces, esto todavía lo deja, muchísimo más, con un potencial más grande, porque, si, si Fedora Rawhide, puede manejar contenedores chiquitos, que fue lo que estábamos viendo, en otro de los tutoriales, de cómo instalar paquetes, que sean de versiones anteriores, ya no vamos a necesitar de, de ningún paquete, porque ya todos lo vamos a tener disponibles, incluso, si no te quisieras ir por lo último de lo último, al menos en esta parte, si vas a poder moverte entre todos los Fedoras, o sea, sería como, como mini regresar en el tiempo, y, si estaría interesante, muy, muy interesante, el ver cómo se comporta, yo lo de, inmutable, o ese tipo de cosas raras, no lo ocuparía, porque, yo rara vez hago respaldo, en los sistemas de Linux, porque no me llego a equivocar, tanto al momento, de elegir, qué sí poner, y qué no poner, pero, pues, creo que iría un poquito más, sin miedo, al momento de estarlo utilizando, no, es que, es que ya te solucionó, prácticamente todo, instalar, cualquier cosa, como por ejemplo, una font, o, o, o Pipeware, por ejemplo, si no lo puedes obtener de un Arch, o si no te funciona, te lo instalas de un, de un Fedora, y si no, de un Ubuntu, incluso puedes instalar paquetes de manera local, ¿no? O sea, ya qué más le pides, ¿no? Aquí también sería cuestión de ver si los cambios se aplican al reinicio, por su, supuesta inmuteabilidad, ¿no? Y pues bueno, Fedora, Raw Height, y un Arch, ¿no? Entonces aquí ya sería cuestión de ir viendo, el, el Distro Box, o cómo lo administra, y pues, bueno, al menos por el momento, creo que sería todo, espero que les haya gustado, la voy a estar examinando más a fondo, para ya traer unas conclusiones, y en cuanto a consumo de recursos, creo que es lo que menos le tomaría importancia, porque el estándar ya es otro, pero aquí te está pidiendo 2 GB, ¿no? Entonces también se me hace bastante, bastante bueno para todo lo que te está dando, así que, pues pretexto ya no hay, o al menos de mi parte, yo siento que ya no, porque todo lo tiene este sistema, entonces habría que ver, habría que ver, no sé si a algunos se les haga interesante, si a algunos se les haga más de lo mismo, recuerden que tiene errores, que hay cosas todavía que no están definidas al 100%, así que paciencia, porque al menos en este canal, si se le va a dar seguimiento, muchas gracias a todas las personas que me apoyan, a los miembros del canal, y a los que dejan su like, así que, y nuevamente también el agradecimiento, al buen Oski, por recomendarme esta distro, porque pues, pues yo se la voy a ocupar, ahora sí, sería todo, y nos vemos en la próxima, bye.